El Señor te bendiga muy ricamente, quien te saluda, la pastora Liliana Fara de Sica. Y estamos comenzando la sexta semana, última semana para cumplimentar los 40 días de ayuno, de oración, de esta renovación personal de Argentina. Oramos por vos y qué bueno que es nuestro Señor y Padre. Cuán fiel es nuestro Dios que nos permite hoy dar inicio a la última semana de estos 40 días y que en verdad, no sé si a vos te pasó lo mismo que a mí, pero se me han pasado rapidísimo. Cuando allá por el comienzo del primer día decíamos 40 días, parecía mucho tiempo, pero ya estamos transitando la última semana. Y verdaderamente, Iglesia, estamos viendo el cumplimiento de la palabra donde dice que a causa de los escogidos el tiempo final se va a ir acortando los días por amor a los escogidos del Señor. Y en verdad que el tiempo pasa aceleradamente. Y en esta última semana vamos a ver la revancha del servicio. Esta sexta y última semana tiene como propósito traer liberación social por medio del servicio. Es el año favorable del Señor, como dice Isaías 61.2, a pregonar el año del favor del Señor. Esto hace referencia al año del jubileo. Era una indicación de Dios enfocada en la liberación social que ocurría cada 50 años. Ahora bien, hoy estamos en el día 34, devocional 34, y el título es Ser familia de una generación, devocional escrito por la pastora Laura Gómez. Y el versículo lema es Hechos 4, del 33 al 35, y dice así. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Nuestra revancha en el servicio es que la iglesia pueda ser una familia para aquellos que lo necesiten, para quienes no la tengan, para aquellos que están apartadas de ellos. Los primeros discípulos de Cristo tuvieron que vivir una situación muy difícil, ya que la mayoría de los nuevos cristianos, creyentes, judíos, eran expulsados de sus casas por creer en el Mesías. Fijate vos qué situación. Eran expulsados de sus casas cuando ellos conocían al Mesías y se entregaban a él. ¿Por qué? Porque sentían que eso era traicionar las creencias y la tradición ancestral. La iglesia primitiva fue empujada a vivir como una comunidad o familia de fe. El poder de Dios se derramaba en la sociedad de manera tangible. Ocurrían milagros físicos en miles de personas, pero los milagros más grandes tenían lugar en los corazones producto del amor. De los creyentes que vendían sus posesiones por amor a Dios y al prójimo, compartían no sólo las bendiciones espirituales, sino también las materiales que se necesitaban diariamente. Es ese el espíritu del Evangelio, ser familia, la familia de Dios, la familia de la fe, como siempre decimos. Nuestro amor al Señor no sólo tiene que ser manifestado con palabras o canciones, necesitamos también los hechos concretos que se materialicen. Dios está levantando en toda la Argentina una iglesia que se compromete a ser familia de una generación que necesita padres y madres que los lleven hacia la presencia misma del Señor. Hay personas desesperadas por encontrar una familia que los abrace, que les enseñe, que tienen una nueva identidad en el Padre. Y es justamente allí donde radica nuestra revancha, de poder enseñarle a todos aquellos que vienen en pos del Señor, que verdaderamente la familia de la fe es totalmente diferente a lo que puede ser una familia en lo natural. Por eso los motivos de oración en este devocional del día 34, dice Oramos por una generación que ame al prójimo tanto como ama a Dios. Oramos por los que trabajan en hogares y fundaciones, que Dios levante sus brazos y les dé fuerzas para seguir en la ardua tarea. Oramos por los que vendrán a nuestras iglesias en búsqueda de una familia. Oramos por el día de la solidaridad evangélica que se llevará a cabo el 14 de noviembre. Oramos por el día 34, que obviamente esto tiene que ver con el año próximo. Ahora bien, yo te invito que juntos podamos orar. Y qué lindo el título de este devocional, ser familia de una generación. Qué importante es tomar conciencia lo que significa una generación, una descendencia poderosa en el Señor. Y qué importante que es impartir la palabra de Dios, pero también poder instruir acerca de cómo funcionaba la iglesia, que comúnmente se dice primitiva, pero era la iglesia original. Entonces te invito a que juntos podamos orar y nos unimos como todos los días los miles que en nuestra nación argentina estamos unidos en este propósito. Padre del cielo y de la tierra, te glorificamos Señor mi Dios por este día 34 de devocional. Gracias Señor amado porque tú nos has permitido dar inicio a esta sexta y última semana de estos 40 días de ayuno, de oración, de intercesión, donde sabemos que habrá un antes y un después Señor mi Dios en el clamor de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, porque nos hemos unido dando Señor mi Dios credibilidad a tu palabra cuando dices si dos o tres se ponen de acuerdo acerca de algo. Por eso en este día Señor mi Dios oramos por una generación de hombres y mujeres que amen al prójimo así como a ti Señor amado, porque ese es el segundo y gran mandamiento, el primero dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, pero el segundo dice tu palabra es tan importante como el primero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante porque en estos dos mandamientos prácticamente está toda la ley de nuestro Señor. Oramos por aquellos que trabajan Señor mi Dios en hogares, en fundaciones, en instituciones, todos los que de una u otra manera Señor amado están sirviendo a la comunidad, rescatando drogadictos, rescatando huérfanos, rescatando personas golpeadas, rescatando mujeres solteras, embarazadas, aquellos que no tienen donde vivir Señor mi Dios, Padre del cielo y de la tierra bendice cada una de las organizaciones, de las fundaciones y hogares que están trabajando en esta finalidad Señor amado, Padre del cielo y de la tierra, que seas tú levantando sus brazos y dándole fuerza para seguir en esta tarea. Padre, oramos por los que vendrán a nuestras congregaciones en búsqueda de una familia, que podamos ser esos padres espirituales, esos hermanos en la fe Señor mi Dios, que extenderemos nuestros brazos para poder acoger a todo aquel que tiene necesidad. Señor mi Dios, sea tu mano de poder, obrando precioso Rey en el nombre de Yeshua, para que cada día haya más hombres y mujeres con tu corazón. Padre, todo lo pedimos en tu nombre, dándote gracias en el precioso nombre y por los méritos de nuestro Señor Yeshua. Amén y Amén. Dios te bendiga. Amén.